Aunque la humanidad ha estado observando las estrellas durante siglos, la cuestión de si estamos solos en la inmensidad del universo sigue abierta. Las posibilidades de encontrar vida en otros lugares siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy, aunque es seguro decir que estas probabilidades, aunque muy lentamente, están aumentado. Desde el descubrimiento de los primeros exoplanetas, los investigadores han estado tratando de determinar en qué mundos es más probable que exista vida. Por ejemplo, se necesita agua líquida para la vida tal como la conocemos, por lo que un exoplaneta que esté demasiado cerca o demasiado lejos de la estrella anfitriona tiene menos probabilidades de albergar a organismos vivos. Pero en este caso, estamos hablando de la vida que conocemos, a la que estamos acostumbrados y que encaja en nuestra mente. A su vez, el espacio para la fantasía se puede encontrar en las páginas de los libros de escritores de ciencia ficción. La famosa obra del escritor de ciencia ficción polaco Stanislav Lem, escrita en 1960 y el nombre de este libro, Solaris, seguro que es conocido por muchos. Pero, ¿qué tan real es el planeta Solaris en realidad? ¿Pueden habitar criaturas allí? ¿Qué son? ¿Qué tan creíble es este mundo? Para responder a esta pregunta, les sugiero que recuerde los aspectos más destacados de la novela de Stanislav Lem y, en paralelo, reflexiones sobre lo real que es. Pues, la trama del libro se desarrolla en un futuro bastante lejano, en el que la humanidad ha ido mucho más allá de la Tierra y el Sistema Solar, explora mundos distantes y rincones ocultos del cosmos. Aproximadamente 130 años antes de los eventos descritos en la novela, se descubrió el planeta Solaris, un satélite de una estrella binaria que se mueve en una trayectoria compleja alrededor de ambas luminarias de su sistema. Una órbita inusual está lejos de ser la única rareza del cuerpo cósmico, además está lejos de ser la más compleja y quizás la más obvia. Pero más interesante, en un estudio adicional, resulta que toda la superficie del planeta está cubierta por un líquido, un océano denso en forma de gel, una sustancia que se asemeja a un flujo continuo de medusas, cuya vida y movimientos desafían las explicaciones con la ayuda de la ciencia conocida por la humanidad. En su superficie de vez en cuando aparecen figuras complejas, que brillan en todo el espectro de colores a la luz de los soles brillantes. El océano está tratando de copiar las máquinas voladoras de las personas y de alguna manera extraña afecta la psique de los propios astronautas. A medida que se observa la naturaleza de solares, se desarrolla una nueva rama de la ciencia humana en la Tierra, la solarística. Al final, los científicos concluyen que el océano que cubre la superficie del planeta es el único habitante inteligente de solares, corrige la trayectoria del planeta afectando el espacio y el tiempo de una manera desconocida. También escanea la mente y los sentimientos de las personas que lo observan. En la órbita del planeta surge la estación espacial del mismo nombre, un satélite artificial en el que viven y trabajan astronautas, científicos e investigadores. Sin embargo, el gran descubrimiento científico sobre la sensatez del ecosistema local se convierte en el único avance de la solística, que rápidamente se ha convertido en una ciencia sin sentido. Las mentes más brillantes y brillantes de la humanidad, estudiando solares, se convierten en estudiantes de primer año descuidados con microscopios antediluvianos. Solo pueden observar el océano inteligente y registrar sus acciones, pero no pueden dar la más mínima explicación a lo que está sucediendo. Un poco más tarde suceden cosas bastante extrañas. En el sentido literal de la palabra, la nave espacial está habitada por los hologramas o fantasmas mareales, los recuerdos materializados de las personas, alguien que tiene la apariencia de alguien que los miembros de la tripulación alguna vez conocieron. Finalmente, la expedición concluye que los fantasmas son el fruto de las acciones del océano sensible de Solaris. Mientras la gente luchaba por encontrar al menos una explicación razonable para su naturaleza y acciones, el océano respondió estudiando a las personas, escaneando su psique y forma de pensar, leyendo sentimientos y recuerdos de una manera incomprensible, creando una ilusión. ¿Por qué? ¿Jugar con los sentimientos humanos? ¿Realizar un experimento banal de la categoría y qué pasaría si? ¿Por qué el hombre decidió que la mente extraterrestre definitivamente se comunicaría? A menudo la persona misma intenta hacer contacto con hormigas o musgo en los troncos de los pinos. Busca la comunicación con el viento y las olas del mar. Por supuesto, el océano de Solaris es razonable, pero a su manera. ¿Qué pasaría si toda la vida en un planeta alienígena fuera un superorganismo gigante? Como en el solarium, sorprendemente muchos están de acuerdo con eso. Tal hallazgo en realidad podría ser la norma. Por ejemplo, todos los seres vivos en la Tierra, por lo tanto, forman un gran superorganismo, que con la ayuda de la autorregulación es capaz de mantener los parámetros básicos del entorno a un nivel constante. Por ejemplo, a diferentes niveles de radiación proveniente del Sol, la temperatura de la superficie del planeta puede permanecer aproximadamente en el mismo nivel. Resulta que la ciencia ficción de alta calidad es un recurso importante y una fuente de inspiración para el trabajo teórico en astrobiología. Ahora que sabemos que los planetas similares a la Tierra están muy extendidos en el universo, y que la mayoría son mucho más antiguos que la Tierra, es justificable preguntarse hasta qué punto los resultados de desarrollo en otros planetas similares son similares, o realmente acordes con los resultados que percibimos a nuestro alrededor. También podemos considerar una vía macroevolutiva alternativa, que podría conducir a una estrecha integración funcional de todos los ecosistemas subplanetarios, lo que finalmente conducirá a la aparición de un verdadero superorganismo a nivel de la biosfera. Pero esa es otra historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!